¡Joder! Se me ha caído. Nada más empezar el vídeo. ¿Cómo están, gentes de YouTube? Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal. ¿Está bien? Es que no me lo esperaba, chicos. Yo siempre grabo después de comer, pero... ¡Madre mía! ¿Me llevo una sorpresa? ¿Qué de regalos, tío? De Dragon Ball Z y tal. Y en este vídeo vamos a abrirlo. Empecemos de más grande a más pequeño. Yo quiero abrir ya el de Dragon Ball Z ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será, chicos? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! ¡Wala! Espera, que hay... ¡Mirad! ¡Es esto! ¡Me acuerdo de esto! Esto lo dejaremos por aquí. ¡Vamos con este! ¡Vamos con este! ¡Wow! ¡Rotuladores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y esto es para pintar y ropa! ¡Bien! ¡Sí! Ahora vamos con el que más me va a gustar, seguro. Dragon Ball. El de Dragon Ball Z. ¡Wala! ¡Mirad! ¿La habéis visto? ¡A que mola! ¡Y a ver qué hay aquí! ¡Wala! ¡Mirad! Otros calzoncillos. ¡Y a ver qué hay aquí! ¡Uh! ¡Joder! Esto parece... ¡Wala! ¡Mirad! ¡Mirad! Esto es lo que más deseaba en el mundo. Y ya nada más. Vale. ¡Vamos! Ahora vamos con el ¡Ultimito! ¡Con este! Y estaba preparadísimo para comer. Es que, o sea... A ver, espera. A ver si este le... ¿Puedo abrir? Sí. Si es posible. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será, chicos? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Uh! ¡Bombones! ¡Y galletas! ¡Mmm! ¡Qué rico! Te doy las gracias por todo esto que me habéis dado y luego tenemos... Lo que más me ha gustado ha sido los calzoncillos de Dragon Ball. Todos estos. ¡Madre mía, tío! Con lo que me gusta, macho. Y este también. Pone Advertencia. Peligro de X-Fix. Pone menos de tres años, pero yo tengo ocho. Ya no sé si lo sabréis. ¿Tendrás la suficiente habilidad? ¡Tres de cien empatas! Mejora tu paciencia, destreza y coordinación. ¡Mano, ojo! ¡Wow! Estos me los... Estos bombones me los voy a comer después de comer. ¿Será de postre o después? Luego... ¡Madre mía, va a quitar esto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Espero que os haya gustado! ¡Comentos si os ha gustado! ¡Y adiós! ¡Esperad, esperad!